Buenos días, amigos. ¿Cómo se usa este calendario? ¿Cómo le sacamos provecho a este calendario de agosto del 2018? Es cierto que es un calendario genérico, es un calendario, digamos, de los tránsitos planetarios para el mes de agosto. Esos tránsitos los estamos diagramando en el calendario con los días de cada semana y vamos viendo tendencias que están valoradas por colores. Están valoradas en muy bueno, bueno, intermedio, negativo y muy negativo. Entonces, por una cuestión de sentido común, si yo veo dos franjas que son del mismo color muy negativo, sé que esa franja es particularmente muy negativa. Por ejemplo, aquí tengo el signo de cáncer, me dice que el tránsito por el signo de cáncer es un tránsito negativo. Y además tengo a Mercurio, que también es negativo. Lo que vemos en la parte de arriba, en la parte superior, es el tránsito de la Luna. Cuando acá dice Pisces, se refiere a que la Luna pasa por el signo de Pisces. Cuando dice Aries, quiere decir que la Luna pasa por el signo de Aries. Lo que vemos abajo, Saturno, Mercurio, Ketu, esos son los planetas que rigen el día. Son los planetas que predominan durante ese día. Entonces, yo sé que, por ejemplo, que el día... Vamos a ver algo a lo que viene. Por ejemplo, yo sé que el día lunes 6 de agosto, la Luna va a estar en el signo de Tauro y el planeta que va a predominar es la Luna también, ¿ya? Entonces, vamos a conectar el cargador mientras les voy explicando. Entonces, son dos tendencias que se miden, ¿no? El tránsito de la Luna por el signo y el tránsito de la Luna y el regente del día, ¿no? ¿Qué planeta rige el día? ¿Qué planeta es el que emana más su energía durante el día? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos midiendo. ¿Ya? Cuando hay franjas amarillas, amarillas es un día intermedio, ¿no? Ya, es un día bueno, pero no tan, no tan, tan bueno. Entonces, los tamaños de las caras me dicen cuáles son los días con más intensidad, con más intensidad. Por ejemplo, si yo veo una cara, una cara triste grande, yo sé que ese día esa franja de tiempo es muy negativa. Acá tengo otra cara también triste, es negativa. Y las franjas están marcadas por estas líneas que bajan. Estas líneas van a marcar las franjas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una reunión el lunes. Tengo una reunión con un cliente el lunes. Pues genial, el lunes es un buen día a partir de las 3 y 37 de la mañana. Y al resto del día, el lunes se ve como un día favorable, ¿no? Desde este punto de análisis del calendario, el lunes se ve como un día muy bueno. Ya, entonces yo puedo aprovechar este día para alguna reunión importante. Ya. Y usted tiene aparte una lista de los ascendentes de los mejores momentos del día para hacer negociaciones, que yo también se le apasé. En base a esa lista, ya usted puede escoger el mejor momento del día, ¿no? Porque ya sabe que el día lunes es un buen día, pero incluso puedo ser más exquisito y buscar el mejor momento del día lunes, ¿no? Entonces, uno puede ser más preciso también. Pero ya desde que uno pueda reunirse el lunes con alguien, ya hay una buena señal aquí de que es un día positivo. En cambio, si yo tengo una reunión el día sábado por la mañana, mire, yo puedo ver el sábado 11, Mercurio está muy negativo y Cáncer está muy negativo. A ver, voy a acomodarme aquí. El sábado 11, por ejemplo, sé que hasta la 1 y 34 de la tarde es malo, es un periodo muy negativo para negociar. Pero también es malo el viernes a partir de las 4.23 pm. Entonces, si yo quiero convencer a alguien sobre algo, sobre un tema, sobre un acuerdo, no lo voy a citar el día viernes después de las 4.23. No lo voy a citar a las 5, a las 7, a las 8. Eso sería ya malograr, digamos, lo que estoy tratando de avanzar. Tampoco lo citaría el día sábado por la mañana, a las 9, 10 de la mañana. Es un mal momento para temas clave. Entonces, si de repente no puedo hacer tan larga una espera, puedo usar momentos intermedios. Por ejemplo, el de aquí. Vamos a agregar una capa para hacerlo más explicativo. Puedo agregar, por ejemplo, puedo agregar, puedo coordinar la reunión para el día, para este momento. Para ese momento, para el día 9, jueves 9, antes de las 1.55 pm, puedo reunirme con la persona antes de que se me vaya la reunión. Puedo acomodarme a esa fecha. Entonces, hay formas de aprovechar estos lapsos de tiempo y evitar los más negativos. Se puede evitar los más negativos. Y así, para las reuniones más importantes, tratar de buscar los momentos más favorables. Si tengo una reunión, si me están pidiendo para reunirme el día, la tercera semana de agosto, entre el 12 y el 18, ¿qué momento le digo a la persona para reunirme? ¿Cuándo me reúno? Yo le diría, ya, reunámonos el día viernes, pues después del día viernes. Almorcemos el día viernes o nos vemos en cualquier momento del viernes, en la mañana o en la tarde, como tú quieras. Ya, ese es un buen momento para reunirse. Dice, no, no puedo el viernes, no puede ser antes. Tú le dices, ya, entonces, mira, el día martes, ¿qué te parece el martes después de las... Ya, durante el día, tú dime, el día martes, ¿qué momento puedes? Porque el día martes, después de las 6.51 am, ya está bueno. Hay ámbar y verde, que es mejor que lo que hay el resto de las opciones. Ya, entonces, tienes estas dos mejores opciones, ¿no? Y, este, con eso puedes, este, coordinar buenas reuniones, ¿no? Y evitar los momentos más negativos. Y así también para cada semana, ¿no? Puedes elegir el momento que sea más favorable. De la, por ejemplo, de la cuarta, de la cuarta semana de agosto, el mejor momento está aquí, ¿no? Este es el mejor momento. El martes 21 después de las 2.00 pm y el miércoles 22 antes de las 5.00 pm, ¿no? En esa franja de tiempo, coordinar una reunión es más favorable, ¿no? Ya, y en la quinta, en la última semana de agosto, el mejor momento está aquí, el día lunes, prácticamente todo el día lunes, ¿no? Hay una buena franja verde-verde para reunirse. Y si no se puede el día lunes, entonces ya sería el día miércoles, también después de las 8.00 y 17.00, tiene todo el resto del día ámbar y verde, que también se puede aprovechar. Y ya el jueves no mucho, ¿no? Porque 9.31 es muy temprano. Pues ya 9.31 se terminó el tránsito negativo, este, favorable. Y el último día sería el viernes 31. Después, el viernes 31 también tiene sus momentos favorables a partir de las 8.25, ¿no? Entonces, en la última semana hay tres momentos en los que para reunirse es favorable, ¿no? El 27, el día 27 del lunes 27, que es el mejor de esa semana. Luego está el día miércoles 29 o el 31 de, el viernes 31 de agosto. Entonces, con eso ya yo puedo, digamos, tener una idea de cómo manejar mi semana, cómo aprovechar mi semana. De esta semana, de esta semana en la que nos encontramos actualmente, el mejor momento es el día lunes, ¿no? Prácticamente todo el lunes. Después le sigue esta pequeña franja que está aquí, que es el día jueves hasta la 1.55 pm, o sea, antes de la 1.55 reunirse. Y ya si no sería el sábado después de la 1.34, no, el sábado ya también ya está complicado, ¿no? Básicamente los días buenos buenos son el lunes y el día jueves antes de la 1.55. El resto ya tiene su lado negativo, ¿no? Ya, entonces eso es lo que le quería explicar y espero que pueda aprovechar. Y lo mismo aplica evitar, ¿no? Evitar los días, los peores días. Ya, esa es la idea. ¡Gracias por ver el video!